Soy el herrante coplero que cabalga solitario por la llanura infinita En lomos de mi caballo, atravesando laguna pa' jonarles ríos y caños Tengo las mil maravillas conocidas en los llanos Soy el que carga la suerte en la planta de las manos Soy el trovador alegre, tomador de toros bravos Soy la noche que refresca y el terror de los malcriados El ladrón de corazones, el llanero enamorado Soy la piedra en la montaña, el azote de los malos Llanero recio y bravio que el corrigüe desandado Soy el terror y el chubaco que los ríos ha desbordado Soy el terror y el chubaco que los ríos ha desbordado Soy el reliquio artanero de potranco esgaritado Soy el coplero pureño y del pobre el abogado Soy el martirio del fuerte, soy el gallo bien jugado Y la maría enfurecida donde el barco ha naufragado Soy el rodeo mañanero que la aurora ha despertado Soy el sol de la mañana que a la luna ha conquistado Para que no tengan dudas de lo que yo he mencionado Soy el errante coplero el que cantó con el diablo Soy el señor